Llega el concierto que hará vibrar a todo el norte del Cauca, la industria licorera del Cauca presenta el gran lanzamiento del Ron Gorgon a 8 años, una bebida que te encantará, con la presentación en vivo de la Charanga New York, con la presentación en vivo de la Charanga New York. Julio López, Ex-Bob y Valentín, la Orquesta La Fuga, y el Grupo Raíces, Ganadores del Petronio Álvarez 2014, sábado 28 de noviembre, Parque Central de Santander de Quilichao, invita, La industria licorera del Cauca, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibida la venta a menores de edad.